Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el algoritmo de búsqueda de Ida. Estamos en el edad de informática. Esta presentación está hecha por Ignacio Ruzguerra y Henry Bravo Sánchez. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, la búsqueda bien formada, una búsqueda jurídica, algoritmos que originan en la Ida, búsqueda de profundidad iterativa, algoritmo a estrella, un poco de la memoria, el algoritmo Ida y sus características, su funcionamiento y un poco de ventajas y conclusiones. Soy Henry y volvemos a empezar con la introducción para conocer los términos y todo para los algoritmos Ida. Tenemos lo que... los algoritmos se dividen en dos, especialmente búsqueda no informada y la búsqueda heurística. La búsqueda no informada, pues, no depende de información propia del problema a la hora de resolverlo. Son algoritmos exhaustivos, ya que buscan sin información y son bastante largos. Existen básicamente dos políticas de recorrido de un espacio de búsqueda, en anchura y en profundidad. Son aplicables en problemas pequeños. Su ventaja es que no nos hace falta obtener ningún conocimiento adicional sobre el problema, por lo que siempre son aplicables en todos los problemas. Y en búsqueda heurística es una búsqueda informada, donde tenemos que obtener conocimiento del problema para poder desarrollar nuestro problema. Esta búsqueda tiene dos efectos. Uno que es positivo, el que ahorra esfuerzo de búsqueda, ya que tenemos información de cada nodo y el otro que es negativo, coste de cálculo de la heurística en cada nodo. Al obtener información en cada nodo distinta, pues, en cada nodo va a ser distinto que los demás y tenemos que recorrerlo cada uno de una forma distinta que los otros. ¿Pero qué es heurística? Heurística es una función que asigna a cada estado una estimación del coste óptimo de la solución. Y para este tipo de algoritmos, pues, el conocimiento es lo que importa, ya que debemos obtener conocimiento y con esto una eficiencia temporal. El conocimiento encontrado será de cada problema específico, ya que no se puede aplicar a otros problemas, no es general. Cada problema va a tener un conocimiento distinto. Claramente, la calidad de este conocimiento que nos permite producir el coste de futuro hará más o menos exitosa nuestra búsqueda. Bueno, hablamos un poco de la búsqueda en profundidad iterativa. Se combina la búsqueda en profundidad y en anchura con un coste espacial lineal, obteniendo un resultado óptimo dependiendo de la longitud del camino. Pero, para ello, se realiza una búsqueda que se realiza en el algoritmo de profundidad limitada, aumentando la profundidad máxima en cada iteración, ya que cada vez se recorre un nivel más de espacios en la búsqueda, ya que el coste espacial es lineal, acabando donde no encuentra una solución, imponiendo un límite máximo de iteraciones. Aquí se puede, se observa que puede ser un poco más costoso en lo que es memoria, pero no, dado que los caminos que se están recorriendo ya han sido previamente recorridos sin saber. Y los nodos, las nuevas iteraciones son de nodos muy poco, digamos, en este caso sencillos. Sobre el algoritmo de estrella, el objetivo no es llegar más rápidamente a la solución, sino minimizar el coste. Se utiliza una función de evaluación, donde la heurística representa el valor heurístico de un coste futuro, del nodo a evaluar desde que hasta el actual, N. Y hasta el final, G. El coste real del camino recorrido para llegar a dicho nodo desde el nodo inicial. Y ocupa dos estructuras, lo que son abiertos y cerrados. El algoritmo se acaba cuando se extiende una solución de la cola. Para esto, que no se hayan explorado los nodos por delante de ellos. No podemos asegurar que realmente sean soluciones buenas. Aquí en estos casos se puede llegar a acabarnos la memoria, dado que el algoritmo de estrella puede acabar generando una búsqueda en anchura si la función heurística no es demasiado buena, si no encontramos el camino o el coste menor para poder encontrarlo. Si la solución es muy profunda o el espacio de estados es muy grande, pasa igual, llegamos a una necesidad de espacios prohibidos. Para solucionar este problema, se han propuesto diversas variaciones del algoritmo de estrella, como puede ser el RTA estrella, o en este caso el IDA estrella que estamos entrando, y el SMA. Ahora netamente lo que ya es el algoritmo de búsqueda IDA. Como características tenemos que IDA estrella es un método de búsqueda completo y óptimo, ya que lo que quiere decir es que esto siempre encuentra una solución, si es que esta también existe, obvio, y además garantiza encontrar la mejor solución de todas las posibles. Este método tiene las mismas ventajas y desventajas que a estrella, excepto en lo que es referente al coste espacial. En este aspecto, IDA estrella presenta notables ventajas, ya que únicamente necesita un espacio proporcional a la longitud de la ruta más alarga que se explore. En el mejor caso, el coste temporal de IDA puede ser similar al de A estrella, e incluso menor. En el peor caso, el coste temporal de IDA estrella se acerca al de un algoritmo de profundidad iterativa habitual, como es el de IEDS, iterative depending share. El funcionamiento. En cada iteración, el algoritmo realiza una búsqueda de profundidad hasta donde se le permita su límite de coste. O sea, ya le dan un conocimiento donde ya limita la búsqueda para limitar sus nodos. Cada vez que se visita todo el grafo de búsqueda contenido dentro de ese límite, sin hallar la solución, entonces el algoritmo incrementa el límite de coste, y así sigue a la siguiente iteración. Ese nuevo límite viene dado por el menor de los límites de corte, o sea, por el menor valor de coste de los nodos que tenían en el valor superior de la anterior iteración. Tiene una eficacia en el uso de memoria ya que se impone un límite al coste, el camino que queremos llegar a explorar de profundidad todos los nodos con la función igual o inferior a este límite. Ir reiniciando la búsqueda con el coste mayor si no encontramos la solución en la iteración actual. Acá tenemos el código o el ejemplo del algoritmo de ida. Tenemos que profundidad es el nodo inicial, la asignamos acá al estado inicial inicialmente a prof. Luego, al actual se la pasamos al estado inicial. Mientras no es final, el actual que estamos analizando, pues profundidad y profundidad es menor que el límite. Bueno, acá es lo que se refiere al límite, que es lo diferente a estrella, que ya tenemos un límite de profundidad. Entonces, al pasar esto, ya los estados abiertos se inicializa. Los estados abiertos, bueno, insertamos el estado inicial, el que le estamos entrando con ese estado, y asignamos actual los estados abiertos, el primer estado que contiene el estado abierto. Bueno, funcionamiento. La función genera soluciones regresando a los nodos con coste inferior o igual, teniendo optimizaciones como aumenta el coste de un nodo a nodo, o buscar el nodo más pequeño de los nodos expedidos en la iteración actual, con una búsqueda de profundidad limitada, teniendo un algoritmo que permita hallar soluciones más profundas, teniendo un precio que pagar de las re-expansiones de nodos, y ha visitado siendo este precio dependiente de la conectividad del grafo del espacio de estados. Aquí podemos ver la función unidad. Tiene un comienzo con un umbral, para no poder validar este cambio, para poder generar hijos un poco más eficiente. Este, mientras el nuevo umbral es el estado inicial, y el nuevo umbral es el menos uno, sería el umbral que tenemos que validar. La solución se analiza como nula, si una iteración atrás no ha encontrado solución, el f umbral es igual al nuevo umbral. Entonces tenemos que la solución es nula, mientras la solución sea igual a nulo, o y el umbral sea menor al nuevo umbral. El umbral pasa a ser el nuevo umbral, se retorna la búsqueda de dfs del estado inicial, la función, y la solución es igual a retornar el camino. El nuevo umbral es igual a retornar el umbral que tenemos. La solución se inicializa como nula, y pasa a ser la iteración n veces, hasta que se acabe el camino, con un límite máximo. Otras cosas que podemos decir del algoritmo de búsqueda Ida, pues que para determinar el tiempo utilizado por este algoritmo Ida, debemos considerar que la iteración final, bueno, debemos considerar la iteración final, o sea, el tiempo que esta toma. En otras palabras, el primero que encuentra una solución. Este de acá sería nuestro, el valor de esto sería el tiempo que estamos utilizando por herida. Si A estrella emplea la regla de desempate, más recientemente, que es, bueno, más recientemente generada, también debe ampliar mismos nodos, por tanto, la iteración final de Ida a estrella, expande el mismo conjunto de nodos que A estrella, bajo esta regla de desempate. O sea, esto no quiere decir que bajo la regla de más recientemente generada, o sea, que abrimos ese nodo, pues los dos algoritmos deben ser similares en los nodos expandidos. Un beneficio adicional de Ida a estrella sobre A estrella es que es más sencillo de implementar, ya que no hay listas abiertas o cerradas para ser gestionadas, solo se ven gestionadas por un límite que depende de cada problema. Como una prueba empírica de esta práctica del algoritmo, tanto de la Ida a estrella y A estrella, se llevaron a cabo los pujles. La implementación estaba en Pascal y también se ejecutaron en una DEC-2060. Una observación que salió producto de esto es que, a pesar de que Ida a estrella genera más nodos que A estrella, lo que realmente corrieron, bueno, en esta prueba, corrieron más rápido que A estrella en el mismo problema de casos, debido al menor carga por nodo, o sea, que ya no tenían los cerrados ni abiertos, pues los nodos se corrían más rápidos que A en estrella. Y A estrella en el algoritmo del pujle, pues no encontró ningún resultado, y en cambio Ida a estrella, pues sí logró encontrar. Un poco a las ventajas del algoritmo Ida a estrella son las expansiones de los nodos, ya que incrementa bastante el tiempo de la búsqueda. Estas expansiones se deben fundamentalmente a que están imponiendo unas restricciones de espacio bastante severas. Si bajáramos estas restricciones manteniendo los límites razonables, podríamos guardar la información suficiente para realizar tantas expansiones necesarias. La expansión de cada nodo nos lleva a guardar más nodos, por lo cual puede ser un poco más tardado la búsqueda entre todo el camino. Por lo cual llegamos a las siguientes conclusiones. Los algoritmos estándar para la búsqueda de puestas brutas tienen serios inconvenientes. Búsqueda en amplitud utiliza demasiado espacio, y búsqueda en profundidad en usos generales no está garantizada demasiado tiempo. Y encontrar un camino más corto a una solución. El algoritmo de First Iterative Depping, sin embargo, está asistidamente óptima en términos de coste de la solución. El tiempo de funcionamiento y el espacio necesario para la fuerza fruta en búsqueda de árboles es un poco más tardado y más costoso. El DFI también se puede aplicar a la búsqueda biregional, heurística de First Search, y el juego de búsqueda de dos personas. Puesto que casi todas las heurísticas de búsquedas tienen una complejidad exponencial, iterativo y profundización de A estrella, es un óptimo árbol de búsqueda admisible en la práctica. Por ejemplo, la ida estrella es el único algoritmo conocido que puede encontrar las rutas óptimas para las instancias generales del azar de Queens Puzzle, dentro de las limitaciones de tiempo y espacios prácticos. Gracias. 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 Gracias.